De lunes a viernes trabajo en un bufete de abogados, en Plaza Castilla de Madrid. Voy al taller ocupacional que se llama Procor, todas las tardes. Los miércoles voy a Escritores con Cayetana, los jueves voy a Museos con Marta, Palacios y los vines a Teatro, con Viviana. Pero también me he apuntado a un taller nuevo que se llama Pintura, de Pintura con Marta Palacios los martes. A través de Maribel Perucha, conocida a Rebeca Guarón y por eso llegué a Galilí. Cuando yo era muy pequeña soñé con escribir, soñé con tener un libro publicado mío. Y cuando empecé a soñar eso, pues ya empecé a ser mujer y conocí a las personas que me hicieron muy feliz. Y les dije, quiero escribir. Y me dijeron, sí, escribe, sal adelante. Y eso es lo que quería hacer, escribir. Se llama mi traje jardín. Porque cuando yo estuve en jardinería, en la Procor, tuve un peto que me gustó mucho. Y por eso, desde aquel día, me surgió la idea de que quiero que mi libro, mi primer libro, sea mi traje jardín. En la Feria de Libros de Madrid estuve muy contenta y muy feliz. Porque fueron las personas que más quiero yo. Estuvo mi prima Toñi, que es mi mayor ilusión. Y también, lo mejor, lo mejor, lo mejor, que me dijeran por el portavoz. Silvia Cota Morales, en la caseta 206. ¡Qué luz que me hizo! Esta soy yo. Soy Dawn en la vida. Dios quiso hacerme así. Quiero ser mía. En la maleta de mis recuerdos, yo metí todo mi tiempo. Se la quiero dedicar a mi mejor padre. Niña triste, ¡qué hambre tienes! Si yo pudiera ayudarte, te daría mi Navidad, mis juguetes, mi alegría. Mi corazón está triste. Quisiera ser aquel ángel que todo remediaría. Quisiera ser tu tristeza. Y tú tendrías mi alegría. Quisiera ser tu pobreza. Y tú, la riqueza mía. Lo más importante en esta vida es escribir, expresar sus sentimientos. Que no estén bloqueados. Que aunque la cosa va mal, pero siempre les digo que no estén tristes. Que trabajen. Que miren adelante, nunca hacia atrás y que las personas con síndrome de edad siempre les digo que ánimo. Que trabajando y escribiendo es como se consigue las cosas. No hay escritor si no hay una publicación. O sea, esa típica historia de que yo escribo y lo guardo en un cajón, eso no es un escritor, eso no existe. Solo existe el escritor cuando es capaz de materializar en una publicación sus escritos. La relación con Argadini surge hace tres años, en el casi cuatro ya, por medio de Ángeles Fernández Gómez, que digamos es la madrina de Argadini, es la que ha promocionado las tertulias del café Gijón. Entonces, Argadini quería publicar escritos de personas con síndrome de Down y nos pareció un proyecto muy interesante, sobre todo porque la mayoría son mujeres en esa asociación, en ese grupo y de los autores publicados hay dos mujeres ya y un chico este año para no discriminar. La editorial Grupo Cero lleva como 27 años en la Feria del Libro. Los tres últimos hemos ido con estos autores. Curiosamente, tanto el año pasado como este año han sido bestseller. Han sido los libros más vendidos, el de Silvia en el año pasado y el de El fantasma rapero este otro año. Entonces, la experiencia es increíble, ya no porque traigan gente propia, que lógicamente hay mucha gente que viene a comprarlos porque lo conocen, pero la gente que no conoce a estos autores, que no sabe que escriben, se para frente a la caseta, se los quedan mirando y hay una especie de corriente como de decir, venga, vamos adelante, no hay que dejarse vencer, como decía Silvia, es una cosa impresionante. Tenemos bastantes buenas perspectivas, siempre teniendo en cuenta que estamos en crisis, que hay que conseguir patrocinadores, socios, que es bienvenida cualquier aportación, sobre todo económica, porque cuesta mucho trabajo tanto mantener una editorial como la nuestra, como mantener una asociación como Argadini, cuesta mucho dinero, mucho trabajo para que siga siendo de calidad. Entonces, las perspectivas son seguir trabajando y demostrarle al mundo que hay mujeres que pueden mucho, ya personas, pero digo, como somos mayoría, me aprovecho del asunto, hay mujeres muy valiosas y que están llevando adelante tareas muy interesantes.